El Papa, durante el Ángelus del Domingo en Castel Gandolfo, reflexionó sobre el momento en que Jesús anunció su muerte a los apóstoles. El Papa explicó cómo en un principio sus apóstoles no entendieron su mensaje. ¿Qué cosa nos dice todo esto? Nos recuerda que la lógica de Dios es siempre alta respecto a la nuestra. Como le dijo Dios por la boca del profeta Isaías, la lógica de Dios rechaza el orgullo. Benedicto XVI, en la Catequesis sobre el Evangelio de San Marcos, explicó que el hombre tiene el deseo de ser el primero y más grande. Sin embargo, Dios da la bienvenida a los humildes. El Papa añadió que el orgullo está profundamente arraigado en el ser humano y requiere una constante vigilancia y purificación. Por eso el Papa pidió a los cristianos que tengan como referencia de la verdadera grandeza la pasión de Jesús.